No cabe duda de que la movilidad es ya parte ineludible de cualquier estrategia empresarial. Hay que tener en cuenta, sin embargo, algunas cuestiones que son las que vamos a tratar con estos dos expertos. Juan Miguel Jadad, Business Manager Desktop and Mobility de VMware, y Antonio Avellán, Director Comercial de Checkpoint y España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es, ¿la empresa española entiende ya la movilidad, que la movilidad mejora la productividad? Pues la verdad sí, indudablemente todas las empresas están adoptando movilidad. Pero tenemos que matizar dos temas. En realidad, una cosa es movilidad empresarial y otra cosa es movilidad del empleado como tal. Digamos que las empresas y los empleados ya tienen claro que necesitan poder acceder a los recursos empresariales, trabajar desde sus casas, conectarse en cualquier momento. Esa movilidad existe ya desde hace bastante tiempo. Otra cosa es una adopción de lo que llamamos movilidad empresarial, es decir, que procesos empresariales estén adaptados a la movilidad y que se puedan desempeñar automáticamente ciertas tareas que tienen que ver con la empresa directamente desde el dispositivo móvil. Por poner un ejemplo o separar un poco ambas cosas o ambos términos que he intentado definir. La movilidad del empleado, pues lo más común, por ejemplo, el correo electrónico, pues eso en realidad lo tenemos desde ¿cuándo? ¿2005, 2007? Desde hace mucho. Pero si pensamos en temas como logística, de controlar dónde está el paquete que tenemos que entregar, dónde se encuentra ahora mismo el empleado con el camión, temas que realmente nosotros definimos como movilidad empresarial, pues vemos pocas empresas que estén realmente. Todavía sí. ¿Lo estáis viendo vosotros también así? Nosotros también, aparte ha sido un tema que ha sido largo, proceloso, llegar hasta aquí. También ha venido condicionado bastante por los hábitos sociales, ¿no? Al final la conciliación familiar, etcétera, etcétera, permite que cada vez el teletrabajo nos ofrezca más la posibilidad de poder trabajar desde casa y poder gestionar nuestro trabajo desde casa. Para lo que decía Juan Miguel, también estoy de acuerdo. O sea, hay que diferenciar entre esos dos o tres términos, ¿no? El personal propio, el laboral a la hora de ser ejecutivo, de poder trabajar fuera del entorno laboral principal y luego la gestión de la información que necesitamos más ahora en estos momentos, sobre todo el ejemplo que has puesto de lo de la logística, ¿no? O sea, cuando las empresas se están comprometiendo a plazos de entrega, a servicios impecables, en lo que está siendo, por ejemplo, ayer fue el Tiber Monday, ¿no? O sea, esto ya es un hito, ¿no? Al final se garantiza también unos plazos de entrega y todo eso requiere un control de la información móvil total. De todas formas, aún así queda un poquito o bastante camino por recorrer porque sobre todo lo que necesitamos es concienciar primero a las compañías de que la información que entra y sale de sus empresas es crítica y sobre todo a la manejabilidad de esa información por parte de los usuarios, ¿no? Que a veces tiende un poquito a la frivolidad o a la dejadez. Claro, entonces prima más esa usabilidad o la seguridad. ¿La seguridad se ve como una barrera? ¿Qué está ocurriendo con la seguridad en la movilidad? La seguridad la planteamos y siempre hemos intentado plantear tanto la física, de la cual entiendo poco, pero de la parte nuestra siempre tiene que ser una seguridad transparente. O sea, no tiene que ser una barrera para el usuario. Lo que pasa es que prima sobre todo la accesibilidad. O sea, al final un empleado cuando quiere conectarse se conecta a su teléfono o a su portátil o a su tablet y se pone a trabajar. O sea, su primer pensamiento no es poder hacerlo. Exactamente. Entonces lo que tenemos que dotar es que las herramientas de seguridad que estamos planteando a las empresas sean primero transparentes, luego no sean restrictivas de cara al empleado y formen parte de ese proceso sin que nadie tenga que intervenir. Que hacer nada además. Sí, a ver, respecto a la seguridad, un poco alineado con lo que dice Toni, aquí hay dos fases también igualmente. Igual que en la otra parte decía que hay dos fases. Hay una fase que es la seguridad del dispositivo y el contenido que tiene ese dispositivo. Eso está muy abordado, muy tenido en cuenta por las empresas. Si pierde el empleado el dispositivo, poder borrarlo y cosas así. Eso con un gestor de dispositivos móviles se soluciona. Y digamos que la siguiente fase en ese aspecto de seguridad es el peligro que supone el dispositivo dentro de la empresa accediendo desde múltiples aplicaciones, múltiples elementos al resto de contenidos dentro de la empresa. Y digamos que esta es la segunda fase. Realmente es la que vemos en la que estamos ahora con nuestros clientes y es lo que realmente les preocupa. ¿Depende de plataformas, de dispositivos, de usuarios, todo este tema? Bueno, depende del dispositivo de acceso. Dependiendo de las... En realidad, dispositivos tenemos, digamos, dos grandes marcas en el mercado. Cada una tiene una filosofía distinta de protección del dispositivo. Las políticas que se puedan aplicar sobre esos dispositivos pues depende de esos proveedores de sistema operativo, los dos principales, por centrarnos. Pero en realidad... Lo mismo da. Lo mismo da, efectivo. Como vía de entrada, lo mismo da. ¿La gestión de identidades es tan fundamental como la gestión del dispositivo? Ahora que está tan de moda. La gestión de identidades no está todavía en un auge a nivel del dispositivo y a nivel de las aplicaciones que ejecutamos. No está al nivel de la gestión de identidades, entre comillas. Es una simplificación que estoy haciendo tradicional. La gestión de identidades tradicional de que el empleado entra en la empresa, se le da de alta en los sistemas, se le provee de su correo electrónico, etc. Bueno, pues es una parte, digamos, muy avanzada. La parte de perfilar el usuario, perfilar las aplicaciones, permitirle el uso de dichas aplicaciones en base a, por ejemplo, su localización geográfica, si está dentro o fuera de la empresa, bueno, son cosas en las que todavía estamos empezando a trabajar. ¿Sí? Sí, completamente de acuerdo. Yo pensaba que eso estaba más avanzado. Sí, pero está más avanzado por creencia en el entorno interior de la propia compañía. O sea, eso sí, porque llevamos muchos más años trabajando en esa línea. Pues al final es definir políticas. Es decir, debe de ser algo relativamente fácil. Sí, pero todavía estamos un poquito lejos de esa gestión de identidad a nivel de movilidad. Sí, pues puedo añadir, es que tienes toda la razón, lo has dicho tú. Una cosa es el perímetro interno de la empresa y eso está ya muy controlado y otra cosa es lo que está ocurriendo ahora, que está desperimetralizada la empresa. ¿Vale? El usuario está fuera, las aplicaciones fuera, los datos dentro o fuera y ese es el juego que tenemos ahora mismo y el juego complicado de la identidad del usuario. Sí, pero bueno, porque yo insisto que sería una política simplemente establecer que cuando esté fuera se hace de otra manera. No sé, no creo que, creía que no era tan complicado. Claro, pero la clave es que el usuario se puede autenticar a sistemas internos y a sistemas externos. Entonces tienes que, de alguna manera, centralizar esa autenticación para todos los sistemas. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Sí, que complicado, sí. Hablamos de dispositivos, hemos hablado de usuarios y las aplicaciones. ¿Cómo se gestionan las aplicaciones en todo este mundo de movilidad? Ahora hay muchísimas apps que llaman, ¿no? Cuando son para móviles habla de apps. A día de hoy se calcula que la media es de 95 aplicaciones por dispositivo por usuario, de las cuales si tú miras en el ranking de usabilidad solamente utilizas, como tú en esta vida, las seis o siete primeras, ¿no? Hay una descarga compulsiva de aplicaciones, o sea, ahora nos encontramos, si te digo, hay un selector de cafés, el mejor café del mundo, le haces una foto al café y te dice mil historias, ¿no? Sin contar los juegos, la parte didáctica, etcétera, etcétera. Entonces ese irrumpir de las aplicaciones, los teléfonos, aparte de las que se van desarrollando día a día, nos ponen en cierto tono de alerta, ¿no? Porque al final no todas son buenas. Hay malware encubierto en muchas de las aplicaciones que toman control de nuestros teléfonos. No solamente son capaces de meternos malware en el teléfono, sino son capaces de poder fotografiar el entorno en el que estás en aquel momento, grabar conversaciones, tener acceso a tu agenda, tener acceso a tu GPS, por lo cual cuadrando toda esa información verdaderamente pones en riesgo no solamente tu integridad propia, sino la propia información que tienes. Por lo cual hay que tener mucha cautela con el tema de las aplicaciones y sobre todo desarrollar sistemas que nos permitan, por ejemplo, mobile threat prevention, que nos permite poder acotar todo eso, ¿no? No dejar tan vulnerable al usuario en este caso. Sí, a ver, las aplicaciones ya son incontrolables en ese aspecto. Como dice Antonio, hay miles de aplicaciones, por lo que no hay forma de controlar o de evitar que el usuario se descargue alguna de ellas. Es inevitable. Lo que hay que plantear son soluciones combinadas. Hacemos integraciones con terceros, por ejemplo, para analizar o escanear la reputación de las aplicaciones y poder definir cuáles no deberían entrar. De alguna manera crear listas blancas y negras de aplicaciones que se pueden instalar. Pero al final queda restringir el móvil o impedir que el usuario se instale en esas aplicaciones si queremos una seguridad total. Cosa que es de alguna manera inviable. La alternativa de alguna manera es que las aplicaciones de negocio que acceden a los sistemas de negocio estén realmente protegidas correctamente y que otras aplicaciones no puedan acceder a ellas ni puedan introducirse en los sistemas de negocio gracias a las aplicaciones. ¿Y supone también un reto cuando hablamos de aplicaciones móviles el mantenerlas actualizadas como pasa con el desktop, que también es muy complicado? Correcto, total. Al final, si avanzan los malos, tenemos que avanzar los buenos. Al final es una carrera. Entendamos que se ha duplicado el escenario a un entorno más chiquitito, más móvil del que teníamos durante toda la vida. Es decir, pensemos en grandes CPDs, pensemos en grandes salas llenas de servidores y de ordenadores, donde todo el mundo trabaja físico y on-site, a que todo eso ahora se hace desde fuera. Por lo cual, las mismas carreras que teníamos antes para poder securizar esa información y para hacer ese fortín alrededor de la información que trabajan las compañías, hay que hacerlo también al usuario mientras está fuera. Yo querría añadir que uno de los riesgos que hay también en las aplicaciones es el compartimiento de los dispositivos, cosa que antes no se hacía tanto. Esto de papá, déjame el móvil, déjame jugar, es el peligro principal que puede tener un usuario, el poder compartir esos dispositivos. Las propuestas pasan por separar los entornos, pero en cualquier caso es un tema, o volvamos otra vez, de concienciación no solamente de la compañía o de la empresa con su información, sino del propio usuario de a quien le permite utilizarlo. Esa separación de entornos que empezó hace varios años ya, cuando se empezó ahora, el famoso bring your own device, ¿se está utilizando? ¿Las empresas son conscientes de que debe de haber dos perfiles dentro de un teléfono? ¿Cómo se separa lo personal de lo profesional? Sigue habiendo, lo que para mí es poco y antiguo, el llevo dos teléfonos, el teléfono personal y el teléfono de trabajo. Cada vez más se están concienciando, también hay aplicaciones o soluciones, nosotros proponemos la nuestra, de cara a que dentro del mismo dispositivo puedan convivir ambos mundos, el personal y el profesional, sin que uno pueda atentar con el otro, ni que pueda sacar información del uno, sacarla al otro, etc. Y eso sí que cada vez estamos yendo más hacia adelante, porque obviamente, por ejemplo, los empleados de mi compañía pasan muy pocas horas a la semana en la oficina, en físico, por lo cual todo su trabajo es móvil. Si no garantizamos esa movilidad y que lo pueden gestionar todo con completa securización o seguridad, es inviable. Sí, se está adoptando poco a poco y lo que vemos es una granularidad, otra vez, en las aplicaciones. La separación de las aplicaciones corporativas o empresariales respecto a las otras. Y esa es la clave, porque al final la cantidad de aplicaciones que están en el dispositivo son lo que realmente aumentan el grado de seguridad. Entonces, bueno, poder separarlo y además un elemento clave también es el poder borrarlo. Al final, uno de los mayores miedos es qué pasa si el dispositivo está perdido o lo que sea. Y bueno, el poder crear esa separación. Pero bueno, eso es desde hace ya tiempo que se pueden borrar en remoto y demás. Eso casi que es básico. Es lo básico. Eso es lo básico. Por ahí empiezan todas las empresas, efectivamente. Hablar de movilidad es hablar de redes inalámbricas, los puntos de acceso, dónde me meto y dónde no me meto. Está también controlado cuando se habla de una estrategia de un proyecto de movilidad empresarial y de securización de esa movilidad. Se tienen en cuenta las redes inalámbricas que antes casi en las empresas eran para los invitados. Todo el mundo iba con su cable y se han tenido que redimensionar. Totalmente, tanto en la parte empresarial como en la parte pública. Yo no sé permitirme la parte jocosa de todo esto, pero la pregunta de este verano es que le pongo, ponganme una cerveza, tienen wifi, denme el código. Es como ahí esa vuelta algo impulsivo. Fuera y luego, obviamente, la gente que tiene que trabajar en entornos empresariales que no son los propios, tienen que también securizar a quien se está conectando a sus sistemas de alguna manera esa compartición de recursos. Obviamente hay que tenerlas totalmente en cuenta. Al final, ahora ya no somos nada sin una wifi por donde salir, sin un sistema de comunicación. Hay que tener capacidad de poder detectar que vías son seguras cuando son públicas y que nuestras vías cuando son privadas securicen nuestro entorno para que desde fuera, a través de dispositivos o a través de conexiones externas, como decía Juan Miguel, no puedan atentar contra nuestra información. ¿Estáis percibiendo también eso? Sí, aquí hay un cambio de paradigma. Es el tema de, quiero una cerveza, ¿cuál es la wifi? Digamos que pensamos en dos problemáticas. Una, la empresa que da cobijo que permite a los empleados acceder, bueno, pues la empresa tiene que tener evidentemente un diseño de esa red wifi acorde para que no haya intrusiones en su propia red, ¿vale? Pero el problema actual es a la inversa, es el dispositivo externo que se conecta a una wifi, hay que securizar ese dispositivo para que la wifi no capte o no absorba información que está en el dispositivo. Entonces, bueno, hay que pensar en ambas cosas y sí, las empresas ahora mismo aplican políticas. Por supuesto, para la wifi propia está ya muy avanzado y para la protección del dispositivo es lo que estamos viendo ahora. Es una auténtica salvajada, al final la gente es totalmente inconsciente de a través de que canales se conecta a internet o se conecta a los servicios corporativos, ¿no? O sea, es como compulsivo, entonces, obviamente es crítico que el que se conecta se conecte seguro porque su propia no defensa de esa información, que es lo que hablamos antes, ¿no? O sea, dan las cosas por sentadas y lo que quieren es conectarse y luego, obviamente, pues la parte de la empresa. De la empresa. Hablar de movilidad y no hablar de internet de las cosas es casi imposible. A medida que las empresas vayan incorporando esos sensores que serán partes de unas comunicaciones móviles, ¿qué retos supone para la seguridad de las empresas y para ese proyecto de movilidad? Bueno, a ver, IoT y movilidad hay que poner por lo menos una pequeña o una fina línea de separación, no es exactamente lo mismo. Hablamos de, dentro de una empresa, por ejemplo, miles de dispositivos móviles o cientos de dispositivos móviles, los de los empleados, contra posiblemente cientos de miles o millones de dispositivos IoT que nos podemos encontrar en la empresa. Esos dispositivos ya van a cualquier electrónica que haya en la empresa, ya sea monitores, ya sea... gestión de robótica y eso puede significar millones de dispositivos. Aquí tenemos que pensar en dos cosas. Una, la gestión de esos propios dispositivos. Al final vas a necesitar herramientas capaz de gestionarlas, saber el estado y, por otro lado, securizar esos dispositivos o pensar en sistemas y mecanismos de securización. Y ahí, pues, se aplicarán un poco el mismo juego que en la seguridad tradicional. Habrá que comprar dispositivos de calidad, ¿vale? Eso es un elemento importante. Al final, la proveniencia del dispositivo es lo que ahora mismo preocupa a muchas empresas. Si viene de China o si viene de países, bueno, donde no se sabe realmente cómo es la fabricación, va a depender de reconocer el dispositivo poniendo certificados, de securizar el acceso del dispositivo al entorno de gestión y al resto de elementos con autenticación del dispositivo. Y va a depender también de, bueno, pues, también de securizar el resto o el movimiento de ese dispositivo dentro de la empresa. Ya hablamos de firewalls y de otros mecanismos que lo permitan. Bueno, al final habrá como cuatro formas de autenticar el dispositivo y todos deberían ser capaces de hacerlo. Para poder empezar a introducir masivamente el IoT en la empresa. Eso es un poco más. Tampoco voy a decir, cuanto más se abre el rango de disponibilidad y la usabilidad de la información y de los recursos que ofrecen las empresas, más tenemos que abrir el rango y la monitorización con lo que se está gestionando. Entonces es vital. De todas formas, es una carrera que, antes estábamos hablando fuera de cámaras, que ya venimos desde antes. Vamos evolucionando. Los problemas de antes son ahora los mismos problemas, pero más sofisticados. Por lo cual, el camino está más que claro. ¿Os habéis encontrado ya con algún proyecto de IoT, de movilidad? ¿O todavía se está hablando? Estamos en esa fase de hablar mucho de IoT, de hablar de los miles de millones de dispositivos conectados que habrá en 2020 y todavía no es real. Todavía se está hablando mucho. En VMware, en mi empresa, sí que hay iniciativas de trabajo para gestionar el IoT. Hay un framework de gestión llamado LIOTA, para gestionar los dispositivos, de open source. pero realmente es un embrión todavía. Lo que estoy viendo realmente son iniciativas y no hay una adopción generalizada de esos modelos. Eso queda por definirse realmente. Ajá, y a nivel de seguridad todavía lo del IoT está... Estamos todavía en la fase, digamos, técnica. De ver lo que va a pasar. Vamos hablando de lo que va a pasar, pero bueno, obviamente llegará y cuando llegue, pues estaremos ahí preparados. Bueno, funciona así. No le damos más vueltas. Muy bien, pues ya para terminar, me gustaría que un poco que expusierais las propuestas de cada una de vuestras empresas para este mundo móvil. Bueno, aquí sí hablamos de marca, ¿no? Sí, aquí ya toca hablar de cada uno de su libro. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues VMware ya hace tres años realmente que entró en el mundo de la movilidad propiamente dicho, con la adquisición de una empresa llamada AirWatch. Entonces, la estrategia de VMware en ese aspecto de gestión de movilidad y gestión de seguridad, pues empieza a formar un círculo, ¿vale? Aquí realmente hablamos por un lado de AirWatch para gestionar el dispositivo móvil. Por otro lado, de esa gestión de identidad que está por explotar, pero estamos ahí. Tenemos tecnología que proviene de AirWatch para gestionar o tener un portal universal para aplicaciones y usuarios y poder romper de alguna manera ese perímetro. Y una vez roto el perímetro, con los dispositivos paseando por el mundo, los usuarios igual, tenemos que pensar en la seguridad del propio CPE. Y ahí bajamos al negocio de VMware que tiene que ver con la virtualización, virtualización de servidores, y añadimos la capa de virtualización de la red con NSX. De esa manera, bueno, pues los accesos no controlados o no deseados al perímetro interno de la empresa, bueno, pues tiene ya toda una telaraña de soluciones de virtualización de red y firewalls virtuales para proteger esa parte. Y combinando con AirWatch, lo que podemos hacer es aumentar esa granularidad y permitir que las propias aplicaciones creen VPNs particulares por aplicación y solo puedan acceder a un punto concreto dentro del perímetro. Control total. Eso es un poco el objetivo. Y con eso cubrimos un poco todo el aspecto de seguridad móvil. Muy bien. Desde la parte de Checkpoint, lo apuntalamos en tres pilares. Uno es la gestión de los móviles con MTP, Mobile Check Prevention, que lo que nos permite es tener toda esa gestión de ese parque móvil que tienen las empresas. Luego, instalar, somos una compañía Pure Security, por lo cual, con Protect, lo que hacemos es garantizar que no entran apps maliciosas si estamos infectados poderlo detectar. O sea, ya empezamos a tratar el teléfono móvil como un dispositivo al uso clásico, el cual, por ejemplo, automáticamente me está haciendo constantes revisiones de si las aplicaciones que me descargo son maliciosas o no son maliciosas, lo que sería un clásico antivirus para el móvil. Y luego, si continuamos en la línea de seguir diferenciando el entorno privado del entorno profesional con Capsule, que es lo que nos permite tener acceso a nuestro correo, acceso a toda la información corporativa, al nivel que queramos darle, sin afectar en ningún momento a la parte personal, ni que la parte personal nos pudiera impedir o poner en riesgo la información que estamos trabajando. Es como triangular, en cierta manera, la protección a nivel, no solamente del dato, sino también del dispositivo, y darle, como decíamos al principio, esa protección transparente al usuario de manera que en cualquier momento pueda seguir desarrollando su labor profesional o personal sin tener que estar pensando que no lo hace. Que de todas maneras. Que no lo va a hacer en la seguridad y darle herramientas a las empresas para poder gestionar todo ese parque cada vez más creciente. Entonces, seguimos trabajando esa línea. Obviamente, es el futuro inmediato y seguimos apostando. Y de ahí se nota también un poco el cambio del negocio tradicional al cambio hacia el negocio, hacia la movilidad. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Y esperemos que les haya sido útil. ¡Gracias!